Siguiendo con la línea de recortes emprendida por la presidenta de Castilla, la mancha María Dolores de Cospedal, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha anunciado que están preparando un plan de reorganización de la Administración Pública en el que se prevé un recorte del sector público de un 20%. Y esa reducción va a significar el 20% de los costes actuales, que aproximadamente, en cuanto a costes de funcionamiento, significan 400 millones de euros. Porque esa es la política que se ha ido realizando en la Generalitat, que es ajustarse a las circunstancias reales que tenemos para, con el dinero que tengamos, poder afrontar las necesidades de los ciudadanos. Ante estos recortes, las reacciones no se han hecho esperar. Desde el PSOE, la posición ha sido contundente. Es de izquierda tener mucho déficit. No, hombre, no. Claro que no. Naturalmente que no. De izquierda es pedir déficit cuando lo necesitas y hacerlo para cosas que necesitas. Eso es de izquierdas. Lo otro es ser un manirroto. Y entonces, entre los manirrotos que los hay y los recortadores profesionales, estamos la gente que queremos gestionar bien. La diferencia entre una derecha, que oculta ahora lo que quiere hacer, pero en cuanto llega al poder recorta brutalmente todo lo que supone y se manifiesta la solidaridad de todos, y una izquierda que sabe que aún en tiempos difíciles, en tiempos duros, en tiempos de sacrificio, los objetivos son muy claros. Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha defendido los planes de ajustes emprendidos por los presidentes populares. Hay muchas comunidades autónomas que han hecho un gran esfuerzo de reducir sus presupuestos y de reducir el gasto público. No solo Castilla-La Mancha, muchos. Ayer ha anunciado su plan, la presidenta de Castilla-La Mancha, un plan que cuenta con el apoyo de todo el partido, desde luego con mi apoyo personal, porque está haciendo lo que hay que hacer. En esta crisis se han apretado el cinturón muchas empresas, se han apretado el cinturón muchos autónomos, se han apretado el cinturón muchas familias y muchos españoles. Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que no subirá el sueldo a los profesores, a pesar de que pasan de impartir 18 a 20 horas lectivas por semana.